Hola como estáis todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos nuevamente con pokéland legend y en esta ocasión os voy a hablar del pet package vale se renuevan todos los días y ahí tenemos una oportunidad como vamos a ver de conseguir a lo mejor objetos que de otra forma no podríamos conseguir como estáis viendo pues hoy se podría se podía conseguir lo que son los objetos las piedras para evolucionar groudun en origen groudun y las piedras para evolucionar a kiogre en origen kiogre son unas 6000 las que se necesitan dan 6 piedras por cada vez que se usa y necesitamos 60 con lo cual si multiplicamos pues saldrían unos 6000 diamantes más o menos bien esta es la forma de conseguirlo si no sois bids 6 que es lo que nos permite tener acceso a la tienda vid de acuerdo en la forma de conseguirlo y vamos a por supuesto evolucionar a kiogre aquí lo tenemos vale en origen kiogre aquí tenemos todos los requisitos aquí como veis ya lo tenemos evolucionado a kiogre a origin kiogre como os dije pues iba a seguir usando la versión inglesa vale mucha gente quieren el tímido porque es bastante rápido vale pero o lo sacáis tímido o lo sacáis modéis y luego ya en las esquinas pasivas pues empezáis a ponerle de momento no le he sacado todas las esquinas pero le ponéis velocidad yo estas tres cuando vuelva a tener más diamantes pues digamos que le sacaré todas y lo que haré pues es a full a velocidad todo lo que pueda vale y también pues recuperación de vida y algo más o defensa o que de reducir el daño tipo de eléctrico etcétera es lo que haré con él le tengo equipado en los objetos que incrementan tanto de los tipos hielos como los tipos de agua un 25% y los atributos sólo me quedaría uno por sacar vale que sería la defensa normal y corriente el ataque como veis también le salió pero el ataque no nos importa sin que no lo queremos lo único que tenéis que tener cuidado si no queréis ver cómo está avanzada el barro aunque después con tarjeta puede volver al mismo nivel pero es preferible gastar un poco más de piedra de acuerdo que tener que soltar tarjetas y tarjetas para que obtenga poder bien pues ya tenemos ahí como veis tenemos a origen kiobre y lo siguiente va a ser vale lo siguiente pues la montura vale vamos a ver si ya pues conseguimos ese nivel 31 vamos a ver espero que si ahí está ahí lo tenemos por fin vale nivel 31 aquí está la montura aunque si queréis como siempre pues le podéis vamos a tenemos el evolucionario que se puede comprar por 1500 aunque también tenemos la tienda la tienda que la modificaron vale para poner cosas sobre montura monje ara stone y aquí pues vamos a poder ir comprando materiales vale que son para todos estos materiales que veis aquí son para montura es un nuevo apartado que sacaron en la tienda y se nos ha desbloqueado vale que tenemos a tiranitar y lo que hace es subir el peatac y la defensa y la defensa física y el ataque físico es lo que nos lo sube pero porque lo que tenemos activo vale es el es el efecto de la montura anterior de scissor vale ahí tenemos también la variable la de rayton vale y esta es la que se ve vale la rilde vale ahí veis como ha cambiado mi montura ya tenemos a tiranitar y por eso nos sale allí este lovito vale y este objeto como os digo pues vale 1500 y mitad de momento no la tenemos y el siguiente como veis pues se desbloquearía a nivel 35 y esto pues repercute digamos en el poder del equipo ahí lo tenemos ahí ha subido algo el poder no demasiado bien hay que decir que la ruleta no sé si por mucho tiempo va a estar modificada y es probabilidad 100% de dar diamantes como estáis viendo aquí él es otra de las novedades que hay ahí vemos ahora me sabe que tengo 1234 de antes pues es cierto tengo 1234 de mente los que no había reclamado y cuando tenga los 1500 pues a lo mejor seguramente pues compre el objeto de la montura y bien ahora sí esto era lo que quería mostrar en el vídeo de hoy espero que os sirva ya os digo estar muy atentos a package donde podemos conseguir objetos que normalmente no vamos a poder conseguir y también os digo que hoy exactamente pues es el primer aniversario desde que salió la versión china entonces van creo que van a estar un tiempo dando bastantes regalos en el mail en el email os habrán mandado ciertos correos informándolos de esto y a lo mejor ya os han mandado los primeros premios entonces ir estando atentos a los emails y sobre todo buscar los que sean regalos de primer aniversario compensaciones van a ser donde nos van a estar regalando y bien ahora si esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y y Gracias.